Es la décima primer cuota, así que bueno, ya concluyendo un poco con lo que es la donación 2018-2019, me estaría quedando una para el mes que viene y bueno, ya se vendría lo que es el sorteo final allá por septiembre. Bueno, ¿cuáles serían los ganadores? Después seguramente hablaremos en lo que respecta al sorteo de septiembre. Sí, te paso a dar la nómina, con el primer premio fue adjudicado a Quiroga Marisa de la localidad de Cautiva, con el 428-43, se adjudicó 3.500 pesos. Segundo premio con el 420-301, el señor Budini Antonio, se adjudicó 3.000 pesos. Y el tercer premio favoreció al señor Echeverría Juan Luis, con 2.500 pesos, con el 489-79. Gustavo, bien, si bien hace mucho tiempo que nos hablamos, ¿cómo ha venido la venta? Teniendo en cuenta que ya restan poquitos meses para lo que va a ser el sorteo final. No, no se ha incrementado mucho, seguimos más o menos con la misma cantidad de adquirentes y bueno, así que por ahí en los últimos meses y las últimas cuotas, sí, por ahí hay gente que se arrima y quiere estar presente en el sorteo, así que, bueno, adquiere su número o por ahí números libres, como siempre decimos que no hace falta ser dueño de un número telefónico fijo, sino que hay números libres para aquel que quiera participar en el gran sorteo final, que como te decía recién, va a ser en septiembre, así que, pero no, hoy viene muy tranquilo, muy tranquila la venta. ¿Qué se tiene pensado, Gustavo, para lo que va a ser el mes de septiembre en el sorteo final? Bueno, teniendo en cuenta que el año pasado se tomó una modalidad como experiencia o experimento, digamos, ¿y este año? Mira, si te tuviera que decir, hoy la verdad que no hemos conversado nada, lo tenemos ahí, casualmente anoche nos preguntaban cierta gente si íbamos a hacer el baile, que, ¿no es cierto?, que caracteriza a la entrega de premios, y bueno, todavía no hemos decidido nada, la verdad que no se ha hablado nada en mesa directiva, pero, bueno, yo creo que con el correr de los días vamos a tener que definir un poquito, y como vos decías recién, se implementó una nueva modalidad en el sorteo pasado, que hubo mucha gente que estuvo muy conforme, les gustó, esa valga la redundancia, la modalidad, ¿no es cierto?, donde todos estuvieron presentes, gente mayor que por ahí no tiene, según en las fechas que caiga, porque no todos los años caen en la misma fecha, así que por ahí estuvo bueno hacerlo televisivamente, cosa que toda la gente tuvo acceso, ¿no es cierto?, a ver cómo se realizaba el sorteo.